Hola, buen día a todas y a todos. Es muy normal hoy en el debate político en nuestro país escuchar a una parte, principalmente a los grandes medios de comunicación, culpar al presidente de todos los males que está sufriendo nuestro país. Por otra parte, aquellos que defienden al presidente y que son principalmente activistas en lo digital, en redes sociales, pues señalan este comportamiento de los medios de comunicación. Señalan de no se puede culpar, o sencillamente se quedan en el señalamiento de que los grandes medios de comunicación se quedan en culpar al presidente de todo esto, de todos los males que ocurren en nuestro país. Pues bien, vamos a intentar ir un poco más allá y entender por qué esto se presenta en la política, por qué esto está dominando hoy lo político. Y también explicar entonces cómo es el comportamiento periodístico alrededor de la situación política en nuestro país y cómo, en efecto, hoy se discute exclusivamente sobre el presidente más que de las políticas y los debates políticos que necesita dar el país para avanzar. Bien, lo primero es que entramos a una etapa de la persona como contexto para la argumentación. Nos diría Perelman, nos dijo Perelman, que en la política, en la relación acto-persona, el discurso se encontraba en primer lugar por ser éste la manifestación de la persona. Así la argumentación entonces se opone a la demostración que es lo científico. Aquí es la persona dando unas opiniones, entregando un discurso en donde la persona tenía gran importancia, pero el discurso igualmente tiene gran relevancia. Bien, parece que la persona entrega una serie de atributos al discurso y la persona hoy es entonces el contexto para la argumentación. Hovland, Aroson, entre otros, hicieron en su momento un experimento en donde cogían un mismo enunciado y este enunciado era transmitido a un público a partir de tres personajes. Un personaje un juez de menores, un personaje un degenerado y otro personaje una persona considerada neutral, es decir, que no gozaba de mayor prestigio o desprestigio. Lo que encuentran, la variable relevante aquí, es lo que encuentran en el experimento es que aquellos que fueron sometidos al mismo enunciado pero pronunciado por un juez decían que éste era válido, era correcto este enunciado. Aquellos que fueron sometidos a ese enunciado pero pronunciado por un degenerado consideraban dicho discurso, dicho enunciado como algo peligroso. Y aquellos que se enfrentaron al mismo enunciado transmitido por una persona considerada neutral hablaron que el discurso era aburrido. Bien. De este experimento se obtiene lo siguiente, o se obtuvo lo siguiente, que existe una variable relevante que es el emisor del mensaje, ¿no? Que ese emisor del mensaje, el orador, le da unos atributos al enunciado que éste no tiene. Por lo tanto, si cambia el emisor, cambia el sentido y cambia el impacto del mensaje. Es por esto que entonces en la comunicación política, en general los medios de comunicaciones, trabajan en moldear una imagen. Y en este momento se presenta una relación de asimetría frente a la posición que está construyendo o frente a la imagen que se está construyendo el presidente Gustavo Petro. Una posición de asimetría en donde el presidente va a ocupar un papel de subordinación en ese contexto de la argumentación. ¿Cómo se expresa esa postura de subordinación claramente en decir él no sabe, él no ha entendido, etcétera? Esa postura de subordinación lo que busca es que el adversario se presente se entienda como alguien inferior. Se niega de esta manera su capacidad. Se niega ese estatus de equivalencia y se muestra como alguien inferior intelectual y políticamente. Esto es lo que se ha venido construyendo frente a la imagen del presidente Gustavo Petro. Por eso tenemos titulares en donde se hablan de que está al ojo, de que no entiende la realidad del país, que son cosas de productos de su inestabilidad, de que es soñador, de que es ingenuo, etcétera, etcétera. Esto pasa entonces, vemos por un lado el contexto en la persona y entramos al proceso entonces de personalización, la personalización del poder. y esto pasa entre otras cosas porque el nivel de comprensión del Estado y de la institucionalidad es poco en nuestro país, el pensamiento crítico hasta un punto se va quedando rezagado y frente a esa frente a ese desconocimiento de la institucionalidad, frente a ese desconocimiento del funcionamiento del Estado lo mejor es personificarlo, decir ¿a quién pongo responsable de esta, del comportamiento de las instituciones? Repito, pasa por una mala comprensión o desconocimiento de la institucionalidad de que no existen partidos políticos estables transmitiendo unas ideas políticas y una argumentación política seria, entonces frente a esa estructura fría del Estado impersonal lo que se trata es buscar a un responsable, ¿bien? Se requiere entonces un personaje que humanice esto que es la política y eso que es el Estado que desconocemos, ¿bien? hay una realidad objetiva y la realidad objetiva en el caso del presidente es la posición que ocupa frente a esa estructura institucional, ¿no? presidente de la República que tiene unas posibilidades, que tiene unas responsabilidades pero que también tiene unos limitantes, pues bien, esta condición objetiva se elimina para darle paso a la condición subjetiva, es decir, que representa al personaje político, en este caso el presidente de la República, ¿no? Pasa en este caso Petro de representar el cambio, de representar la esperanza, de representar a unos a unos excluidos, etcétera, etcétera, al hartazgo de la población frente a como se estaba ejerciendo el poder y el gobierno en periodos anteriores y esta subjetividad es lo que está en disputa los grandes medios de comunicación intentan representar aquí a un Petro a demonizar a un Petro a presentarlo también como alguien inestable y esto lo vemos en titulares como Petro y su odio Petro y su adicción a las drogas el presidente Gustavo Petro no entiende el socialista de Ferragamo etcétera, etcétera. Este es el proceso de personalización de la política que no es más que un trabajo periodístico un relato periodístico que construye una realidad que construye y moldea esa imagen en donde igualmente da participación y relevancia a algunos actores y reparte unos papeles. En ese sentido la personalización se trata entonces de que los hechos sociales políticos económicos frente a una situación compleja son reducidos a predicados personales a sentencias personales entonces frente a un hecho complejo las variables que pueden ayudarnos a entender ese hecho y por lo tanto darle solución a ese hecho lo reducen todo al personaje político y lo que es más aún y más peligroso lo remiten y lo simplifican a unas condiciones psicológicas del personaje político entonces al carácter y a unas capacidades o condiciones o unas peculiaridades psicológicas en ese sentido entonces no importa tanto lo que haces o lo que propones sino quién eres ese es el proceso de personalización de la política que tiene que ver con una hasta cierto punto con una sociedad infantilizada en donde el pensamiento complejo y el pensamiento crítico van desapareciendo y dándole lugar a un pensamiento infantil simplista a las situaciones complejas que esto dominaba y domina en el ocio pues bien empieza a dominar en la política en donde cada vez repito el pensamiento crítico el pensamiento complejo es más escaso bien esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos un proceso de personalización en la política en donde se ha demonizado al presidente en donde se le ha infantilizado en otras ocasiones y en donde las grandes temas desaparecen la política desaparece y se centra todo en el contexto de las personas repito lo que es más preocupante aún atribuyéndole las soluciones y los problemas a un personaje que han dibujado que han ido creando al carácter o supuesto carácter de un personaje y a unas condiciones y peculiaridades psicológicas por eso para nosotros poder avanzar como sociedad quizás debemos pedirle a los actores en la política mayor responsabilidad pero también aquellos que tienen la posibilidad de hablarle al público y a las diferentes audiencias un poco más de profundidad frente a los temas repito podemos buscar una gran cantidad podemos buscar titulares frente al gobierno y específicamente al presidente Gustavo Petro y en efecto nos encontramos que lo culpan de todo y lo culpan por ese proceso de personalización de la política que es la construcción del trabajo periodístico de los grandes medios de comunicación pero también porque viene a estar presente eso de que la persona como contexto para la argumentación en ese sentido todos deberíamos trabajar en el proceso de pedagogía para entender la institucionalidad y deberíamos volver a nutrir los debates los debates políticos uno de los problemas que más están presentes es ese tema de no entendimiento de la relevancia de ciertas instituciones entre esos el legislativo el congreso de la república la cámara y el senado y esos personajes políticos no se entiende la importancia de que tipo de señores estén allí y repito lo que a lo que nos enfrentamos es a una política infantilizada en donde se frente a grandes temas políticos complejos se busca la simplicidad debemos combatir esto debemos trabajar con la gente por eso es saludable incluso el tema de la constituyente como un proceso de pedagogía política más allá del resultado el proceso de pedagogía política en donde la ciudadanía el constituyente primario sepa cuál es su papel dentro del estado es esto un fuerte abrazo a todas y a todos de pedagogía